Cada día sembramos nuestros sueños en esta tierra fértil. Y de ese esfuerzo cosechamos el mejor maíz para llevar a tu mesa una deliciosa masa preparada. Cachilandia, la cachapa venezolana. Garita Pescador Parroquia San Juan. Amigos ganaderos, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vitasal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macroelementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado. Lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vitasal también ofrecemos sal común para la industria en general. Amigo productor, no se quede en la época de las cavernas cocinando en fogones tradicionales que afectan su salud y destruyen sus utensilios de cocina. Le tenemos la alternativa, estufas ecológicas Quintero en Guanare, únicas en el mercado nacional con un acabado excepcional. Son modernas, eficientes y prácticas. Se fabrican de diferentes tamaños que se ajustan a sus requerimientos. Contáctenos y gustosamente le atenderemos. Muy buenos días amigos televidentes. Nos encontramos en Churuguara, en el municipio Federación del Estado Falcón, donde se, a través de la asociación Argadif, la asociación de ganaderos de este municipio, se realizó un reencuentro regional de ganaderos, de productores, de churuguareños, que se dieron la mano para celebrar y empezar el gran arranque de la asociación de ganaderos hacia el futuro, hacia el trabajo, porque ellos tienen ya 70 años trabajando aquí en Churuguara. Enhorabuena y vamos a compartir con ellos y varios grupos musicales este gran día como tiene que ser. Bien, vamos a conversar con el amigo Fernando Delgado Maduro, presidente de la asociación de ganaderos del Distrito Federal, de Distrito Federación, como se conocía anteriormente. Pero hoy en día es el municipio Federación Churuguara, sobre este, lo que ha sido este gran reencuentro ganadero churuguareño. Buenos días. Buenos días, amigo Fernando David. Estamos muy contentos por el siguiente acontecimiento, ya que tú eres uno de los pulmones de esta asociación de ganaderos que andas representando a perfil agropecuario y nos estás apoyando y animando a que la asociación de ganaderos se reactive y todos los productores tomen en cuenta que en verdad tenemos la segunda asociación de ganaderos, que es la segunda a nivel nacional. Y en verdad tenemos que tratar de que no decaiga, sino que acercas adelante porque es uno de los mejores momentos de que nos activemos a que la asociación de ganaderos se reactive con la ayuda de todos los productores pequeños y grandes y muchos productores también que no están inscritos a la asociación de ganaderos y nos han dado una gran colaboración a esta nueva directiva que está preocupada por la asociación de ganaderos. Una cosa, Tocayo, yo no he hecho nada. Yo lo que he hecho es motivarlos a ustedes, entusiasmarlos y darle un poquito de ánimo en lo que es la actividad. La verdadera cuestión es de ustedes. La verdadera motivación es de ustedes, los ganaderos y los miembros de esta asociación que han querido hacer esta asociación, la asociación otrora de aquella época de Iván Smith, y de toda esa cantidad de gente que se nos han ido y que ustedes hoy se empeñan en seguir siendo esa asociación de productores capacidad de propuesta ante los gobiernos municipales y regionales. Bueno, Tocayo, fíjate que sí has hecho mucho porque Perfil Agropecuario se está encargando de que todas las asociaciones de ganaderos a nivel nacional se reactiven y nos juntamos a trabajar por Venezuela. Porque de verdad que hoy en día Venezuela hoy más que nunca necesita de todos sus productores, agricultores, comerciantes y mientras más gente más aliviana la carga. Y la asociación de ganaderos, como has dicho, ha sido fundada por don Iván, Luis Penzo, Jesús Cordero y otros personajes que en verdad no recuerdo sus nombres, pero sí... Y que ahora le toca a esta segunda generación asumir el reto de catapultar a esta asociación en función de ese legado que le dio, que le dejó esa cantidad de prohombres en función de la asociación de ganaderos y de Churuguara que es importante. Claro, claro. Estamos dando ejemplo que la nueva directiva, los nuevos jóvenes, hijos de los grandes productores y pequeños productores, no podemos dejar que desaparezca la asociación de ganaderos ya que hoy en día es la segunda asociación de ganaderos a nivel nacional. ¿Y es parte de la organización de la sociedad civil que es importante? Es muy importante porque de verdad que aquí todos podemos apoyar a cualquier problema que tenga cualquier productor, cualquier institución, porque la asociación de ganaderos es un gremio amplio que arrastra a todos aquellos que crean y nos quieran apoyar a la asociación de ganaderos. Y lo importante, Tocayo, es que ustedes no están haciendo proselitismo político. Tú no tienes aspiración de ser diputado, concejal, alcalde, gobernador, sino trabajar por el pueblo y eso es lo bueno para que los gobernantes vean que la asociación puede hacerle propuestas interesantes en beneficio del desarrollo agropecuario armónico y sustentable como tiene que ser. Las aspiraciones de nosotros los productores es a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros y que tomen en cuenta que una cosa sería la política y otra cosa sería el campo. Bueno, el alcalde ante una petición que le hicimos asumió el reto y dijo me comprometo a crear la Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal con la participación de la universidad. Eso es un logro. Vamos a ver si lo hace en realidad ese ofrecimiento que hizo, porque si no le decimos no cumplió, pero si lo hizo, si lo hace, digo, tengo que decir también con toda respuesta, cumplió. Bueno, nuestro alcalde Castico Díaz, si se une a nosotros los del campo, que somos los que producimos la comida y a los comerciantes, te digo que tiene un gran apoyo porque nosotros somos quienes producimos la comida y como te diría, la alcaldía necesita del apoyo del pueblo y el pueblo necesita del apoyo de todos los agricultores y ganaderos quienes somos los que producimos la comida. O sea, unidos logramos desarrollar el campo venezolano. Mientras más gente, más aliviana la carga. ¿Cuál es tu mensaje final a los agremiados de Argadiz? Bueno, mi mensaje a todos los agremiados de Argadiz, le doy las gracias por apoyar a esta nueva directiva que tomó esta decisión de llegar hasta su casa, a pedirle la gran colaboración de que reactivemos la Asociación de Ganaderos y, como dije anterior, le pedimos disculpas a algunos productores que no pudimos llegar hasta su casa, pero la Asociación de Ganaderos los espera con los brazos abiertos si están de acuerdo en que ella siga existiendo y de verdad que es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Qué bueno, ese es el sentido de unos agremiados y de gente que está dispuesta a trabajar y a sudar por Venezuela. Manos a la obra, vamos a darle apoyo a nuestros gremios que es importante, a las asociaciones de base, a las federaciones, de manera que hagamos del campo una gran fortaleza. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción, cintas de riego por goteo, riego max y benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Amigos ganaderos, no ha adquirido todavía el libro manual de manejo básico de la ganadería tropical, que Perfil Agropecuario está distribuyendo a todo lo largo del país. Tiene un contenido extraordinario, son 24 capítulos que tiene el libro en cómo cuidar un ombligo, cómo atender a la vaca posparto, a la preparto, cómo es el manejo de potrero, cómo hacer los cruces dirigidos, cómo escoger al mejor reproductor de la zona. De manera pues que ustedes, amigos, puedan ustedes tener toda la información. Aquí está inclusive el prólogo que mi amigo Antonio Landareta me pidió, que yo me atreviera a escribir algo de este extraordinario libro, que tiene un bagaje informativo extraordinario, que usted debe tenerlo en la finca. Tanto el patrón como los encargados de la finca deben de tener toda esta información, de manera que hablen el mismo lenguaje y puedan tener ustedes la misma efectividad. Este es el ABC de la ganadería tropical. Llámeme al teléfono 0416-457-4179 y le daré toda la información del precio, cómo enviárselo, dónde va a depositar, de manera que aproveche porque se está vendiendo como pan caliente. 0416-457-4179 Bien, vamos a conversar con la doctora Gualdis Luque, quien es representante del laboratorio GBI, que viene haciendo un trabajo muy interesante sanitario de lo que son las enfermedades a nivel de los diferentes rebaños. Pero hoy vamos a conversar, doctora, sobre la parte zoonótica, o sea, qué es una zoonosis y cómo podemos combatir la brucelosis y qué es la prueba FPA. Buenos días. Buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Primero, pues agradecerte muchísimo por haberme invitado a tu programa y el estar acá nuevamente contigo. Sí, mira, vamos a hablar de zoonosis. Zoonosis, mucha gente, uno pregunta, ¿qué es zoonosis? Y muchas veces el ganadero, el productor y las personas para nada lo saben. Y zoonosis es las enfermedades que se transmiten del animal al hombre. Hay muchas, ¿no? Primero, tenemos brucelosis, es una de ellas, encefalitis equina, lectospira, entre otras. Pero una de las más importantes es brucelosis porque hablamos de salud pública. Es importante por ello porque es una enfermedad que es salud pública, es una enfermedad que me contamina a través de la leche, a través del queso y sobre todo a los niños, a las mujeres, a los hombres, o sea, a todas las personas. Doctora, y que no podemos hablar de la higienización de la leche o de los quesos o de las queseras si no hay un control sanitario en el rebaño. O sea, hay que comenzar por el rebaño, las queseras y las normas sanitarias del operador de esas queseras, que es importante. Exacto, debemos entrenar al personal, el personal debe estar educado, el personal debe saber con qué está tratando, el personal debe tener conocimiento de que cuando trabaja haciendo queso, haciendo leche, puede estar expuesto a la brucelosis. Hay que tener un plan sanitario, hay que tener un manejo sanitario donde está la salud animal, donde hay bioseguridad, donde se debe seguir a nivel de la finca un plan sanitario con vacunas, desparasitaciones, entre otras cosas. Y aparte de eso, hay que tener un bienestar animal y tratamientos y controles que hay que hacer. Por ejemplo, hablar de sistemas de ordeños mecánicos es una forma bastante positiva de cómo controlar la parte en el ordeño, pero no implica que un ordeño a mano no puede tener una higienización como tiene que hacer, de lavarse la mano, inclusive de pasar de una ubre a otra ubre, a otro animal. Tiene que haber un proceso de limpieza y desinfección de las manos porque no sabemos qué le está pasando una vaca a la otra. Exacto, ahí entra lo que es el aseo de instalaciones. En un ordeño mecánico debe tener un aseo esa instalación, debe tener una higienización, unos productos que van a higienizar, a limpiar ese ordeño mecánico, esas pezoneras. Y el personal que tiene ese ordeño mecánico debe estar intruido en eso. Aparte de que si es manual, por ejemplo en Brasil, los trabajadores a nivel manual tienen un tobito con agua con cloro, se lavan las manos y así evitar la contaminación a nivel de las ubres. Oye, yo lo vi en el aprisco Moqueo de allá en Mérida. Mira cómo tienen una cuestión interesante el operario de las cabras cuando pasa de una ubre a otra, se lava las manos, se les desinfecta con un producto para no contaminar y eso hay que hacerlo. Eso te evita, previene la mastitis. ¿Por qué? Porque estás controlando los microorganismos que tenemos en las manos. Entonces al lavar con un producto desinfectante, sea cloro, por ejemplo, entonces es menos la propagación de la enfermedad, la controlamos más. Y por supuesto que hay que tener un plan de erradicación y de vacunación para brucelosis para también evitar que esa enfermedad vaya a través de la leche y el queso. ¿Qué es la prueba FPA? FPA es luz polarizada, es una prueba para detectar brucelosis, para ver si un animal está positivo o negativo a brucelosis. Es la prueba más nueva, más actual, es una prueba que es tecnología de punta. ¿Es una tragedia de la brucelosis? Sí, es una tragedia. Es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad... Entonces, ¿por qué no hay apoyo del INSAI en este sentido a un proceso de educación y de decir las cosas como tienen que ser? Porque a veces se dice medias verdades y no la verdad completa. El INSAI debe de enfocar. Tenemos que quitarnos ese mito de que si a un productor le sale un animal positivo, es el fin del mundo, llegar a un extraterrestre, se va a acabar. No, hay que quitar ese mito, hay que enfocarlo de una forma positiva, hay que hacerle ver al productor de una manera positiva, que si tiene un animal reaccionante positivo, el mundo para nada se va a acabar. Así como se mata una vaca por descarte de oforitis, por descarte de infantilismo, por descarte de que se parte una vaca, así el productor tenga la facilidad de mandar un animal que esté positivo a matadero sin nada que nos asombre, sin que se va a acabar el mundo. Hay que enfocarlo de una manera positiva, eso hay que darle un vuelco. ¿Y hacia dónde vamos? ¿El laboratorio GBI puede llegar a acuerdo con las asociaciones de base? Sí, GBI quiere llegar a acuerdo con las asociaciones de base, GBI quiere llegar a acuerdos con federaciones de veterinarios, quiere llegar a acuerdo con asociaciones ganaderas, quiere trabajar en conjunto con INSAI, GBI quiere hacer un equipo, un grupo. ¿Y tiene capacidad GBI para todo el país? Sí tiene la capacidad, y GBI quiere que seamos una sola salud. ¿Ok? Una sola salud, ¿por qué? Porque estamos todos, es salud pública, y todos tenemos que ser una sola salud. Finalmente, mensaje para los productores hoy en día, que estamos aquí en esta población tan bella de Churubara. Mensaje, ten tu rebaño sano, haz tu prueba FPA, y ten salud pública. ¿Y que vale más un vacuno que una vacuna? Que una vacuna. La gente, ¡Ay, no conseguí la vacuna! No la consigo, que está muy cara, y no la compras, y vale más el animal. Y vale más el animal, vale más tu predio, y vale la salud pública de un país, y de una comunidad. Bueno, esa es la idea, mis estimados amigos, de dar información, de hacer extensión. Esta es la razón de existir, de un programa agropecuario, que ya va rumbo a los 30 años, en febrero del próximo año, en el Hotel Jirajara, 14, 15 y 16 de febrero del próximo año, la gran celebración, de perfil agropecuario. Una pausa comercial, y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Felicidades. El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted, el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana, o de escala industrial. Manuales o automatizados, con el respaldo y servicio post-ventas, de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad, de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones, de la mano con los productores. En Nutrición Rico y Asesores, aplicamos soluciones adaptadas, a sus necesidades, en diversas empresas, en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos, en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos, financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales, adaptadas al potencial genético, y condición de su unidad de producción. Contáctenos, y descubra con nosotros, el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito, es nuestro desafío. Bien, vamos a conversar ahora, con el amigo Ricardo Bravo. Yo podría decir, un churuguareño de pura cepa, pero es un inmigrante, de la República de Chile, que muchos años, se vino a estas tierras, venezolanas, y se radicó aquí, en Churuguara, como un hombre emprendedor. Y hoy, precisamente, él, además de que es profesor, oye, recuerdo, de aquella época, cuando él coordinaba, la banda de guerra, de aquí, de Churuguara, y yo estaba, en la banda de show, del Mario Briceño. Exactamente. Y había una cordialidad enorme, entre la banda de Churuguara, y la banda, del Mario Briceño y la Gorre. Bueno, un saludo a los dos. Pero bueno, no vamos a hablar de banda, vamos a hablar de Churuguara. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, señor Fernando. Bienvenido a Churuguara. Hablemos, de ese hombre emprendedor, que llegó, de esa, lejana tierra, de Chile. Bueno, yo llegué, en el año 75, en esta misma época, más o menos. Bueno, yo llegué un 16 de noviembre, del año de 1975. Venía, usted sabe, Chile estaba pasando, un momento muy crítico. Había un problema económico, un problema político. Y está ocurriendo lo mismo, que le está ocurriendo, a los venezolanos hoy día, que tienen que emigrar, por razones económicas, y por razones sociales, y por razones políticas. Ayer, en el 75, Venezuela nos abrió los brazos, nos recibió, un montón de inmigrantes del sur, argentinos, uruguayos, chilenos, que nos radicamos en esta tierra, y que veníamos, con una preparación intelectual, y yo, me lo digo, con mucho orgullo, tuve el privilegio, de ser profesor, del liceo federación, durante muchos años, y después fui, coordinador, de la universidad nacional abierta, en el liceo, ¿en qué materia trabajaba? Yo trabajaba en historia, y geografía, y ciencia de la tierra. Ah, ciencia de la tierra, imagínese. Exacto. Ahora, después de usted, dejó la educación, igual como dejé yo, yo también soy profesor de física, dejé la educación, y me convertí, en comunicador, pero usted se convirtió, en empresario, en emprendedor, ¿por qué le dio por, emerger, dentro de este ramo, emprendedor? Yo le digo lo siguiente, porque estamos, en una de las empresas suyas, que es Agrotura. Exacto. Bueno, somos socios con el hijo, que un emprendedor, ese tiene más a las que yo, pues. O sea, el verdadero duele, o sea, con él, hay que hablar todo. Pero bueno, yo le digo, yo siempre he sido muy inquieto, vengo de una familia, que también son emprendedores, todos mis padres eran emprendedores, y yo ya, a los dos, tres años de estar aquí en Venezuela, empecé y traje, los helados jefes, a Churuguara. Yo era, como dicen aquí en Venezuela, polero, con los muchachos, teníamos un grupo de muchachos, un camión, repartía los fines de semana, trabajaba en el liceo, y ahí surgió. Y un día, dentro de eso, conocí mucha gente. Mi suegro, es una persona, a la cual, recordamos con mucho afecto, el señor Torillo, que tenía panadería. Y resulta, que yo vi, que en esa época, las panaderías eran, cerraban los sábados, cerraban los domingos, y, la gente, los sábados y domingos, aquí no había nada. Y con mi señora, que ha sido mi, aliada siempre, mi, mi compañera. Bueno, dicen que detrás de un gran gerente, está una gran mujer. Ella es una gran mujer, muy trabajadora, muy emprendedora, y todos nuestros hijos, desde chicos, le enseñamos a trabajar, a todos, a todos. Luis Fernando, es precisamente, la muestra de ellos. Así es. Muchachos, él es ingeniero químico, y, no porque sea hijo mío, pero, él se sacó la carrera, en cuatro años y medio, en el Politécnico, y usted sabe que el Politécnico, en Barquisimiento, es una de las facultades más difíciles. Así es. Sí, entonces, un día, nos dio la idea, de hacer una panadería, y, empezamos a comprar, poco a poco, ponemos una máquina, después compramos otra, y así, y en la esquina de la plaza, instalamos la primera panadería. Ahora, es el sitio obligante, de todo el mundo, vamos para la panadería, del chileno. Exactamente. Ese es el sitio de reunión. Ese es el sitio de reunión, gracias a Dios, siempre nos ha ido muy bien, y hemos contado siempre, los muchachos de pequeño, trabajaron ahí. Y una vez, yo me compré un terreno. Oye, y de paso, un pan exquisito. Sí. Salga la cuñita, la panadería, como que se llama, panadería Las Doñas, en Uruguay. Ah, ok. Y con el tiempo, después, fuimos y compramos un terreno, y lo hice unos locales comerciales, aquí, que están aquí, frente a Grotura. Mi papá vino a Venezuela, tenía, en esa época, 86 años. Yo soy de familia de la Unjeva, ellos duran mucho. Compré los locales, e hice los locales. y un día le digo, le digo, mire papá, voy a alquilar eso. No, los alquileres no van plata. Pongo una ferretería, que haya una sola aquí. y ahí puse la ferretería. Después vino este proyecto, que fue idea, principalmente, del hijo mío. Empezamos a construir todo esto, y usted ve, es un local inmenso. Todo eso, con mucho esfuerzo, con mucho servicio. Pero yo le digo una cosa, esto no lo he hecho yo solo. Solo no. Tengo el apoyo de mi mujer, y de mis cuatro hijos. ¿Y de un pueblo que le responde? No, mire, a mí me dicen mucho, ¿y por qué no te vas para Chile ahora, que la cosa está buena allá? No señor, le digo yo. Este pueblo me ha dado lo que yo tengo, y yo tengo que retribuirle a él. O sea, usted es un hombre agradecido. ¿Cómo no? Que ya no retribuyó con unos hijos muy excelentes. Sí, gracias a Dios, mis hijos, tengo dos médicos, y dos ingenieros. ¿Y por qué se empeñó que Perfil Agropecuario, junto con Joel, tenía que venir para acá, para Churubara? Ahora no quiero salir de Churubara. Porque ustedes son la voz, de la gente del campo. Ustedes son la voz y la imagen, de los trabajadores del campo, que casi ninguna televisora, ni radio, se ha dedicado a disfrutirlo. Yo quiero felicitarla a usted, porque realmente, usted es la voz de los campesinos, la voz de los ganaderos, la voz... Si supiera la gente, cuánto esfuerzo hace un ganadero, no solamente el ganadero, el dueño, el trabajador del campo, el ordeñador que se levanta a las 2, 3, 4 de la mañana, a ordeñar, que tiene que recoger el ganado en la noche, llevarlo al sitio del ordeño, después sacarlo, pastorearlo, y toda esa cuestión, para que consuman el mejor queso que hay en Venezuela, el queso Churubara. Y el de Santiné. Y el de Santiné. Si no lavo mi queso, me van a seguir triar esa quité. Bueno, pero el tiempo en televisión es terrible. Ok. Vamos a, entonces, a conversar ahora con el amigo Luis Fernando. ¿Cómo no? Es interesante. Y están celebrando ustedes 177 años de que Churubara fue elevada a parroquia. Cómo no. Ayer precisamente se celebró un año más de haber sido elevada a Churubara a la condición de parroquia. Yo le digo una cosa. Yo soy citadino, yo soy santiaguino, pero Churubara es amable la gente. Que tú llegas al lugar más humilde y te dices, buenos días, profes, quiero un cafecito. Es su patria chica. Sí, cómo no. Cuidado, es mi patria grande. Es grande. Sí, porque yo tengo 75 años, 43 en Venezuela, 32 en Chile. Yo soy viejo, ¿sabes? Viejo, pero con experiencia. Sí, cómo no. Esta es la gente grande de Churubara, que siguen trabajando por Venezuela. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge. Con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidor exclusivo de Westphalia Surge en Venezuela. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, VitaSAL te ofrece un producto de sales mineralizadas, rico en micro y macro elementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado, lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En VitaSAL también ofrecemos sal común para la industria en general. En Briobén, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva, con sus dos sedes en Oriente y Occidente, atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro, congelación de embriones y utilización de semen sexado. Apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. En Briobén, la mejor forma de crecer. Bien, estamos ahora en la quesera Aracua de aquí, del estado Falcón, pegadito ahí a Churuguara, porque es el queso de Churuguara, al final lo que se vende y se está trabajando, pero es a Aracua, donde está esta quesera extraordinaria con toda una higienización. Pero conversemos con el amigo Juan Carlos Navarro, quien es uno de los representantes de esta quesera. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigo Fernando. Bueno, muchas gracias por estar aquí en estas instalaciones de la quesera y, bueno, bienvenido aquí a nuestro estado Falcón. Bueno, esta es una empresa familiar que tiene 17 años de trayectoria y, bueno, en el trabajo, aquí luchando todos los días por creyendo en un país mejor, creyendo en nuestro estado, en nuestro país y, bueno, generando empleo para la zona y, bueno, aquí estamos. Bueno, ya veo que es una empresa familiar, veo aquí a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, aquí están toda la familia Telerín, podría, como se decía en televisión, pero es la gente de aquí, del estado Falcón, quien está contento porque el perfil agropecuario está con ustedes. Sobre este proceso que hacen ustedes aquí del queso. Bueno, este es un proceso, ahorita estamos fabricando el queso tipo alpino, que es un queso tipo pasteurizado, son barras de 3 kilos, es un queso muy bueno para rebanar, y tiene muy buena aceptación en el mercado ahorita, en el mercado regional y nacional. Bueno, y se lo ponemos a la orden, pues, de cada uno de los consumidores, pues, del país. Y, bueno, aquí están como... Ustedes distribuyen para toda Venezuela y allá en Barquecimiento se consigue, ¿verdad? ¿A qué teléfono les pueden llamar a ustedes, Juan Carlos? Bueno, los teléfonos que pueden llamar es 0414-037-0766 y también tenemos... estamos en las redes sociales, quesosaracua.v y ahí estamos ahorita a la orden de cualquier... Una de las cosas importantes, Juan Carlos, es la sexia que hay que tener para hacer un queso extraordinario, porque, oye, yo vengo de allá del Llano, y como vi que el traslado de la leche lo hacen en camiones o en camionetas sin ningún tipo de control y, bueno, no es refrigerada la leche y le echan una cantidad de su producto para poder mantener la refrigeración de la misma. Pero ustedes aquí trabajan directo de su centro de producción de ordeño aquí a la quesera, ¿no? Sí, una de las cosas que se ha generado en la calidad, el manejo de la leche, del manejo de las instalaciones y trabajando en cuanto a eso de la sexia y eso, bueno, hemos ido mejorando y cada día, bueno, haciendo las cosas mejor para todas las cosas. Con todo un personal muy bien adiestrado, muy bien preparado, con todos sus equipos que tiene que tener la tapabocas, el gorro, los delantares, las botas, la misma limpieza aquí en la sala de ordeño. Oye, esta maquinaria, una maquinaria costosa que ustedes han invertido. Es que en el campo hay que invertir hoy en día. Claro, claro, yo invito a que cada uno de los productores traten de mejorar, traten de mejorar porque ahí es donde está el éxito de todo. Sí, se ha hecho una inversión importante en maquinaria, en equipo y en mejoramiento del personal, en capacitación de ellos para que sea una mejor presentación y eso le va a dar empuje a la zona en cuanto a su producción pues porque entre mejor hagamos las cosas, bueno, mejor va a ser el éxito del negocio y de la zona. Tú eres una persona joven, ¿tú crees en el campo? Yo creo en el campo y por eso estoy luchando todos los días, los 365 días del año para, porque creo en esta Venezuela, creo en el campo y creo en este país. ¿Eso fue lo que te enseñó tu papá? Eso fue lo que me enseñaron mis padres. ¿Cómo te sientes de esa enseñanza de tu padre? Bueno, muy orgulloso porque gracias a ello es que se ha llegado a este nivel donde estamos ahorita. ¿Superará el alumno al padre? Bueno, ahí estamos, ahí estamos en eso. Ahí estamos, pero nunca se logra. No, no, no. ¿Pero por qué se te agwarapea los ojos? Cuando uno le toca la fibra a la gente chico y que lo hace con emoción. Claro, lo que uno quiere es eso pues y darle el ejemplo a sus padres para que todo salga bien pues, para que uno luchara en la vida. Qué bueno, qué bueno. Esto es lo que realmente queremos. Pero queremos vivir en paz y tranquilidad para producir más y mejor. Gente joven, trabajadora que está dispuesta a dar el todo. Todo por Venezuela a doblar su espalda y regar la tierra con el suor de su frente para que nosotros los citaínos tengamos que comer. Yo confío en mi gente del Estado Falcón. Ven, vamos a conversar con el amigo Henry Navarro de Agroquecera, Aragua, quien es el gran patriarca de esta gran familia de los navarros. Buenos días, don Henry. Buenos días. Bueno, en realidad en cuanto a esa pregunta es cierto. Soy el padre de Juan Carlos Navarro, el procursor de esta idea de la Agroquecera Aragua. Quiero empezar por felicitar al equipo que lo acompañan, todos los obreros y el personal que labora aquí en esta empresa porque sin ellos no se hubiera hecho realidad esto. Han hecho un papel muy importante y también felicitar al equipo de Televen Perfil Aropecuario, un canal muy prestigioso el cual siempre estoy acostumbrado a verlo. Un saludo a un amigo en Televen, el periodista Carlos Croes de nuestra nosotros, los navarros, le enviamos un gran saludo. Él es de aquí de esta zona, ¿no? Él es, sí, tiene vínculos familiares y y amistades en Coro y bueno, él es casado con una familia que son nativos de aquí de Coro y el cual los une pues esos vínculos de amistad como lo repito, ¿me entiendes? ¿Cómo quisiera yo venir más a menudo aquí a estas tierras extraordinarias para hacer grandes programas? Independientemente lo vamos a hacer, ya no comprometimos con ustedes en hacerlo, pero es que esa carretera Santa Inés de Lara Churubara es terrible, ¿no? con todo mi respeto a los amigos gobernantes pero oye, un poquito hacia el campo no está de más. Bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿me entiendes? Para yo explicarle un poquito. Bueno, pues un saludo muy especial a mi esposa, mi nieta, a mi mi hierna Catiusca y bueno, y a todos, a Mileni, a Alfredo que en este momento no están aquí pero ya están por llegar quienes conformamos esta gran familia, esta dinastía de los navarros. en cuanto, voy a retomar la pregunta que hace rato le hacía a usted a Juan Carlos sobre quienes acopiaban aquí la leche, ¿me entiendes? y el queso y realmente él le dio respuesta, ¿me entiendes? pero también conforman una cantidad de productores que arriman el queso, acopian la leche y todo pero lo que usted dice carecemos de vía de penetración agrícola porque en realidad mire un producto tan delicado como es la leche que todos lo conocemos ¿verdad? supóngase que se haga el primer ordeño 2, 3, 4 de la mañana cuando ese producto que está a 20 kilómetros que se yo otros a 30 kilómetros vaya a llegar aquí si compramos toda la leche en general es un producto que se descompone por sus bacterias y sus cuestiones y eso es natural pero aquí la mayoría hacen queso solamente se recoge la leche en las partes más cercanas pero los productos por eso se reconoce esta zona como un queso extraordinario y ahí está Santinés también pegado en Moroturo o sea que hacemos una gran alianza la gente de Federación y Bolívar y el municipio Urdaneta del estado de Lara porque tengo que arrimar algo para mi tierra correcto mire bueno nosotros somos oriundos de Aragua del municipio Bolívar ¿verdad? un municipio muy buen productor también pero específicamente casi la mayoría de los productores de Aragua tenemos nuestra finca en el municipio Petit que considero que es uno de los municipios importantes tenemos a Federación también pero Petit es un municipio muy grande pero con muy buena producción entonces ¿qué es lo que pasa? de que yo le hago un llamado yo le hago un llamado y tomando y tomando la tomando la palabra del presidente Nicolás Maduro que el cual lo elogio por ese principio que tiene de que tenemos que reactivar el campo el campo ¿entiendes? en producción tanto agrícola como pecuaria estamos de acuerdo y yo creo que es uno de los mejores conceptos que él tiene en este momento yo creo en su palabra pero también creo que tienen que tomar en cuenta nuestras vías de penetración tanto agrícolas como las nacionales para poder producir pues sin ningún problema esa es la problemática muy importante y resolver el problema de la gasolina también que es terrible exacto y resolver el problema de la gasolina que también no la tenemos muchas veces uno viene y manda a buscar una pipita de gasolina por ahí entonces resulta que uno se la decomisan y eso conmigo casi no ha pasado porque casi no la busco porque yo he metido el viaje y la buscan de estar por ahí pero es puesta arriba bueno como le digo yo esto hablo con las autoridades municipales regionales y nacionales tómenos en cuenta mire el producto agropecuario es lo más esencial que puede haber nosotros trabajamos para llevar el producto a la ciudad y para distribuirlo por todas las partes tómenos en cuenta le daremos respuesta al presidente de la república que tiene ese gran concepto bueno esa es la idea y con todo el respeto pues hacemos esta crítica constructiva de manera que velemos es más él en su intervención el día universitario dio un espaldarazo a los estudiantes que le iba a entregar 30 mil hectáreas bueno yo creo presidente empiece por entregar las tierras de allá del torrellero que es de la UCLA y una gente politiquera se apoderó de esa tierra eso fue de la universidad centro occidental y santo alvarado de eso vamos a hablar ahora cuando hablemos con los muchachos una pausa comercial y regresamos con más de perfil agropecuario muchas gracias balanzas américa con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial ofrece balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares bretes tradicionales pesadores y para atención especializada de los animales jaulas ganaderas y mucho más con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales balanzas américa tecnología quibureña al servicio de la agroindustria bien vamos a conversar ahora con el amigo Joel Acosta quien fue el iniciador después de la cabalgata de que teníamos que reactivar la organización con algún tipo de evento y hoy se cristaliza esta gran realidad que es hacer esta gran subasta ganadera que es un reencuentro regional de churuguareño muy importante en función de la asociación Argadif buenos días Joel buenas tardes Fernando en nombre de Argadif y de todos los ganaderos de acá del municipio de la federación queremos darte las gracias porque por estarlo acompañando hoy en día acá de nuevo en el municipio de la federación y donde estamos cumpliendo una vez más con un compromiso en el cual vivíamos adquirido durante la cabalgata sobre todo con la asociación más contigo como dentro de los 30 aniversarios del programa perfil agropecuario en ese momento habíamos hablado de otros eventos ya dada la circunstancia bueno nos hemos ido en donde hemos avanzado de una manera más amplia con conocimiento más amplio de traer a unos médicos veterinarios para acá para el municipio en donde nos han asesorado con una charla muy importante muy productiva para el municipio en donde les damos las gracias tanto al doctor sequera al doctor landaeta la doctora guardi que nos han asesorado nos han orientado sobre el tipo de animal el manejo del animal dentro del clima sobre todo más acá en la sierra de Farcón y una cosa importante aquel productor que no pudo venir hoy se está lamentando diciendo lo que me perdí que cosa tan buena por no decir de otra forma pero que desearía que el doctor landaeta volviera otra vez aquí a esta zona eso es muy lógico Fernando porque el doctor landaeta nos habló en una frase que nos especificó todo de conumeración nos especificó en la crisis que estamos pasando hoy en día hoy en día los ganaderos la pérdida que tenemos hoy en día los ganaderos no nos imaginamos todos los ganaderos la pérdida que tenemos nosotros por un mal manejo de nosotros de nosotros los productores porque fue muy claro muy amplio en ese este conocimiento de darles a entender la pérdida que tiene cada ganadero cada productor dentro de su finca por un mal manejo un asesoramiento en el cual le agradecemos al doctor landaeta le agradecemos al doctor sequera que fue uno de los promotores que el cual vino por primera vez acá a la asociación de ganaderos más a la doctora guardia la cual le agradecemos que vino del estado varina para acá el doctor landaeta fue un estudiante de acá de la sierra y que todo está recogido en este libro manual básico de la ganadería tropical bueno más todavía para nosotros es un orgullo siendo un alumno de acá de la sierra que sea hoy en día el promotor de ese libro el cual le agradecemos mucho doctor y esperamos un pronto regreso suyo para que nos siga intruyendo dentro de la educación este manual dentro de la ganadería de acá del municipio de la federación ¿cuál sería tu mensaje hoy en día para los agremiados de Argadilla? mi mensaje es el siguiente vamos a ser amplios a una buena educación a una buena charla tengamos una buena corrijo perdón una charla de la magnitud que nos dio el doctor landaeta la doctora Gualdi y el doctor Sequera son las charlas que nosotros necesitamos para un buen seguimiento una buena orientación dentro del medio agropecuario el cual está viviendo el distrito federación municipio Falcón Venezuela completa que necesitamos un asesoramiento dentro de la educación ganadería por eso que yo insisto no se quede en la época de las cavernas porque todo avanza y todo cambia incorpórese al mundo de la tecnología a través de perfil agropecuario que le lleva a usted su información bueno vamos en este momento a escuchar a Eglinis Ollarve quien es el apoyo de Churubara no es que hemos cambiado la tónica del programa el programa sigue en el campo pero es que estamos en la celebración de 177 años que Churubara fue elevado a parroquia y precisamente no podemos pasar ese día por debajo de la mesa sino que tenemos que celebrarlo en grande como lo ha hecho Argadif la Asociación de Ganaderos del Distrito Federación de Churubara presentando este día extraordinario y para ustedes para que vean lo que es el talento regional lo voy a dejar con la polla de Churubara Eglinis Ollarve Comadre yo no me caso mejor me quedo soltera no quiero que un sinvergüenza me ponga de la bandera y por cualquiera cosita me ponme una zampa oblejera y cuando llegue borracho me alejo la cabellera yo mejor me quedo sola y así salgo cuando quiera y si es de ir a bailar toda una semana la mujer cuando se casa es como una prisionera que queda sin libertad y pierde a sus compañeras tiene que pedir permiso para ir a la bodega y el hombre dándose bombas y gozando a su manera y una mujer en la casa llorándose pone vieja comadre yo no me caso mejor me quedo soltera solterita mejor amiga ¿verdad? alguien me dijo yo quiero bailar para que me rinda el sueño pero que sueño Esteban si apenas estamos comenzando ¿verdad? Alfredo ¿se mamaron las vacas hoy o qué? Alfredo Alfredo Comadre yo no me caso mejor me quedo solita así para ser soltera y eso nadie me lo quita el 26% de los hombres son machistas la mujer cuando se casa tiene que andar derechita porque si el hombre es el otro no la dejan dar solita si un amigo la saluda tiene que bajar la vista no vayas a que por eso le metan una paliza si la familia se entera entonces no la visitan porque nunca falta un diablo que a las mujeres sin vista cada rato está aflojando pantalones y camisas y eso de pegar botones cosas que me matizan comadre yo no me canto mejor me quedo solita y este es el arpa de Muma Camacho y nuestro grupo arpa viajera y como dejamos por fuera perfil agropecuario si es el protagonista de aquí chicos y te le ven y vamos rumbo a estos 30 años de perfil agropecuario comadre comadre yo no me canto soltera vivo mejor por alguien mucho que dice que no traigo corazón pero están equivocados yo sí conozco el amor yo sé lo que es un guayabo y sé lo que es una ilusión pero para mí el matrimonio es como una promoción el hombre en una de miel es suave como una flor pero al cabo de unos días pone una hija de cañón y comienza poco a poco a imponer su condición no te pongas esa panta mucho menos de ese chor que te ves provocativa y así llamas la atención más que sales a la calle si tienes selección esta noche llego tarde porque tengo reunión con que esta será la hebra que se encabezó comadre yo no me queso soltera vivo mejor y así hemos llegado a la parte final de este primer programa dedicado a este pueblo de Churuguara a mis amigos los productores a mis amigos de aquí de este extraordinario pueblo de Churuguara que está haciendo un gran trabajo por dar a conocer la nueva Churuguara la Churuguara pujante la Churuguara emprendedora la Churuguara que si está pensando en Venezuela porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela y los churuguareños siguen enclavados sembrando aquí en Churuguara para sacar el queso Churuguara para toda Venezuela lo esperamos en una nueva edición del único y auténtico programa de opinión agropecuario que está al servicio de toda Venezuela y lo esperamos el 14 de 15 y 16 de febrero en el Hotel Girajara para celebrar los 30 años de perfil agropecuario ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!